¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Pero esto es vida, ¿eh, Manuel? Me dice que se está bien. ¿Qué tal? Disfrutando. ¿Con quién estás? De las mañanas de la Peña. Muy buenas. Fernando Vega, que es el presidente de la Junta Vecinal de Aviñante de la Peña. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Que es otra de las pedanías de Santibáñez. Es otra de las pedanías de Santibáñez. Vamos cubriendo poco a poco nuestras pedanías, las vamos enseñando, que yo creo que lo bonito es que la gente de nuestra provincia conozca lo que es el Ayuntamiento de Santibáñez, que tiene 13 pedanías y cada una tiene su rincón, como hemos dicho siempre, sus gentes, y bueno, que se vayan conociendo poco a poco todas. ¿La cervecita no falta? Claro, una mañana como esta, una buena mañana, pues una cervecita y aquí un aperitivo y buena compañía, con el presidente de la Junta Vecinal, que de vez en cuando me cuenta los problemas del pueblo y las carencias, y bueno, pues escuchamos, y habrá algunas que le podamos ayudar y otras que no. Fernando, ¿qué tal por aquí? Bien, bien, este es un pueblo que tiene minero antes, ahora pues tiene unas explotaciones ganaderas y se dedican casi 5 o 6 obreros a ellas, y nada, pues pensionistas, jubilados de la mina, y a vivir. Bueno, este es un pueblo pequeñito, ¿cuántas personas vivís? Pequeñito, 48 ahora mismo, vamos, en invierno 34. Lo que es el invierno, 34, todo el año 34. Bueno, aquí la riqueza del agua, pues tiene un valor especial. Sí, aquí cogemos el manantial de Villafría, y tiene todo el arroyo, el río, y ahora va al pantano que han hecho de la presa de Villafría, y pues tiene huertos, tiene bastante regadío, y bueno, bien. Truchas y cangrejos, ¿sigue habiendo? Truchas, truchas ya. ¿Cangrejos no queda? Cangrejos ya no hay. Lo que sí que hay, y además lo estamos viendo, es mucha alegría en las calles, por lo menos vemos algún niño, ¿no? Sí, por lo menos hay niños, que es algo de lo que vamos careciendo ya en nuestros pueblos, por lo menos la viñante tiene niños y los niños dan alegría, hay mucha alegría. Y aquí la iglesia estuvo cerrada un tiempo, volvió a abrir por 1937... Sí, 37, 36, estuvo dos años o tres años. ¿Qué pasó? Pues que era un pueblo más o menos de cuando la república y eso, y lo cerraron y la querían convertir en zona de baile, en salón de baile. Le llamaban el pueblo rojo de la peña. Sí. A miñante. Eso cuentan, los mayores eso cuentan, sí. Pero al final se volvió a abrir la iglesia. Se volvió a abrir como iglesia y ahora está pues eso, de culto. Pocos, van pocos, ocho o diez en invierno, pero bueno. Y por aquí pasaba el viejo camino de Santiago. Exacto. A miñante es una de las localidades por las que transcurre nuestro camino olvidado a Santiago, que ahora ya ha decidido que tenía que tomar ese nombre, y atraviesa prácticamente todo el municipio, y a miñante es una de las localidades que atraviesa. ¿Se quiere poner en valor precisamente ese camino? Exacto, estamos potenciándole ya desde, ya llevamos una temporada muy grande y fácilmente en este otoño consigamos ya señalizar todas las rutas, señalizar la etapa, porque estamos detectando ya este verano una afluencia grande de peregrinos. Bueno, se trata de poner en valor y de recordar la historia también que tuvo ese camino. Exactamente, y hay veces que entras un poco, se entra en problemas entre el camino francés, el camino olvidado, que dicen que hay muchos caminos a Santiago. Yo soy de los que dicen que cada uno iría a Santiago por el camino que mejor le iba. O sea, desde aquí no íbamos a bajar lógicamente, no sé, a Carrión, por donde transcurre el camino francés para ir a Santiago. Bueno, lógicamente, pues buscarían en aquellos momentos, buscarían el camino más corto. Muy buenas. ¿A ustedes qué les duele que salen del centro de salud? Bueno, yo simplemente he sido una infección de orina, que estos días estaba fatal, pero estoy afortunadamente mucho mejor. ¿Y se ha recuperado? Del todo no, pero en ello, estoy en ello, tengo que tomar la medicación durante los 14 días que vienen las pastillas. Y ya está. ¿Y usted? Nada, yo las pastillas que tomo para diabetes, una, para la tensión otra y para el azúcar. Entonces venía a buscar las pastillas. Ah, muy bien. Cada tres semanas vengo, cada tres semanas. Cada dos meses a tomarme el azúcar y la tensión y nada más, gracias a Dios. Bien atendidos. Muy bien. Yo desde luego solo estoy en verano porque yo vivo en Málaga. Si sea poco, es mucho. ¿Sabes lo que es? No tienes que salir de aquí a Santibáñez porque no tenemos igual coche o así. Entonces vienes aquí muy re bien. Ojalá no nos lo quiten en la vida. Claro. Estamos muy contentos. Porque los que venimos en el verano incrementamos el pueblo mucho. Estamos muy contentas. Estamos muy contentas con doña María. Muy bien. Y la enfermera también, la verdad. O sea, que usted viene en verano. Yo vengo en verano porque vivo en Málaga. Pero soy de aquí, de esa casa verde que tenéis ahí a la entrada. Esa es mi casa, de mis padres y la mía. Pero yo tuve que irme a Málaga por razones laborales. Soy docente y vengo todos los veranos. Y mis hijos también. Ay, qué bien. Porque les encanta. ¿Y cómo ve el pueblo cuando viene? Ay, pues mi pueblo. Me entra una emoción cuando lo veo porque es mi pueblo. Claro. Yo vengo de una ciudad que ha ido mucha polución y sobre todo mucha humedad debido a la climatología. Y cuando se levanta el terral no te digo nada. El calor no se puede soportar. Aquí feliz. Aquí muy bien. Vamos un poquito. ¿Qué van a hacer a su casa? Mi casa es... Uy, van a dar un paseín. ¿Qué van a hacer? Yo, yo iba para casa porque acabo de salir de la consulta. ¿Y usted? Pues yo también. Yo, mira, esperando el panadero. Porque como estará ahora al venir y entonces hay que estar... ¿Preparada? Ya con la cartera. Con la cartera y la bolsa para coger para otra señora que también. ¿En su caso sí que vive aquí durante todo el año? Sí, sí. Yo no soy de aquí nacida. Pero yo llevo aquí ya 34 años. Mi marido es de aquí y aquí moriremos si Dios quiere. ¿Y de dónde es usted? Yo de Villatur, de un pueblo cerquita de Carrión de los Condes. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Pues de allí soy, Villatur. ¿Vamos a Valentinas? Pues bien. Estupendo. Le conocí a mi marido en Santander. Vivimos en Bilbao y luego venimos de aquí. Tú date cuenta que ha recorrido. Pero bueno, así es la vida. ¿Y aquí está satisfecha? Bueno, venimos a nuestra casa. Para allá adelante está y bien contentos y felices. Tengo dos hijas, una en Palencia, otra en Reynosa y dos nietos. ¿Y aquí se llevan estupendamente? Estupendamente. Yo tuve que salir forzosa definitiva a ejercer a Málaga. Allí conocí a mi marido, que es malagueño, y mis hijos son mitad y mitad malagueños y palentinos. Vamos a... Muchas gracias. Nada, usted. Muy buenas. Aquí a coger el pan, hija. Hacen aquí la cola. Sí. A ver, muy bien. En el panadero de Santibáñez. Y aquí se coge el pan. ¿Qué tal es el panadero? Pues muy majo. Mira, ahí está. Que te lo diga. Muy agradable y aparte de pan, trae magdalenas, trae rosquillas, trae otras cosas hechas, caseras. Porque ellos tienen fábrica de galletas de esos, Santibáñez. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver si le saludamos. Sí, sí. A ver, panadero. Yo que no quería que me pillara. Yo que no quería que me pillara y si al final me pillara. Lo bueno de los bolos es que no puede salir en zapatillas, ¿verdad? Porque, mira, se ha ido por el pan. Son hermanas. Mira, una entera y otra, la otra es el igual. Son hermanas. Delia y Celia se llaman las dos. Así que muchas veces las confundimos. ¿Se confunde? Claro. Será posible. Yo digo yo que no. ¿Vienes a por el pan también? No, yo vengo porque me doy un trocito de barra. Me cojo un poco. Muy buenas. Buenos días. Que ya está de ruta, ¿eh? Estoy de ruta como todos los días, sí. Qué bien hablan de usted las clientas. Las trato bien. Yo creo que sí. Eso es bueno. Sí. Producto de primerísima calidad. Por supuesto. Sí, sí. Artesanal, con la receta de toda vida. Exacto, sí. Qué bueno. ¿Qué pueblo os visita ahora? Villafría y Vidorna. Y ya. Se acabó por hoy, ¿vale? Está todo apagado, ¿no? Todo en orden. Adelante. Buen día. Adiós. Hola. Ya no cabéis más, ¿eh? No. No, no, no. ¿Venís a veranear? Sí. ¿Y ninguna vive aquí durante todo el año? Sí. Ella. ¿Una? Y Diego y Darío. ¿Y dos que hay ahí? O sea, dos niños en invierno aquí en el pueblo. Tres. Tres. ¿Y qué tal? Bien. Y ahora ya, cuando llega el buen tiempo, tienes un mogollón de amigos. Sí. ¿Dónde vas al colegio? A Santibáñez. ¿Y qué tal vives por aquí cuando hace fresquito? Bien, jugando con los demás, con mi hermano. ¿Te entretienes? ¿Te gusta el pueblo? Sí. ¿Y a vosotras qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo? Todo. Todo. Pues en general todo y bueno, poder disfrutar del verano con todos los demás, cuando no los podemos ver durante el viernes. Y que nos lo pasemos muy bien. Ni tanto. ¿No queréis que se acabe nunca el verano? No. No. Y no me digáis que las chicas juegan por un lado y vosotros por otro. No. No, pero cuando nos apetece. Sí. O sea, lo decidís vosotros, ¿no? Sí. No. Jugar a lo que queramos. Hay que jugar a lo que queramos. Ah, muy bien. ¿Y a qué suele ir jugar? Pues aún tres navíos. ¿Y eso cómo es? Pues dos equipos. Uno se esconde y el otro busca. Y un equipo que busca tiene que estar pista y el otro pues tiene que gritar tres navíos en el mar, por más o menos, saber dónde están. Y tienen diez minutos para encontrarlos. Ah, muy bien. ¿Y aquí me imagino que no hay horario? No. ¿Habéis lo que os da la gana? Sí. Cuando te despiertas a la calle y cuando tienes sueño a la cama. Y ya está. Y esas son las normas. Sí. Bueno, pues no es mal sistema. No. ¿Y no sé qué vive aquí durante todo el año? Estos dos. Yo y... Ah, vuestras dos. Y... Hermana. Y Alba. Y Alba. Esa, la de... Es un pueblo que está como muy esparcido, ¿no? Por ahí vemos una casa. Hay casas aisladas, chalés, hay la carretera que va para Villafría, allí está la tienda donde el vendedor ambulante, aquello es la mina vieja, donde estaba antes la mina. Y bueno, pues hay casas por todos los lados, pero vamos, esta es la zona más alta del pueblo y desde aquí se ve todo el pueblo y están aquí ahora de obras del depósito que tenemos de la Diputación de Planos de Mejoras y están impermeabilizando y dejándole un poco ya preparado para que no se nos caiga. Bueno, siempre hay que ir mejorando cositas del pueblo. Mejorando un poco lo que se vaya pudiendo, lo que nos van dejando y ir haciendo cosas y todo lo que se vaya estropeando, pues irlo manteniendo. Y estamos rodeados de montañas. El monte, las montañas, ahí está Cueto, el Fraile, Peña Redonda al fondo y ahí está el Brezo y montañas, monte y pastos que es lo que tiene el pueblo. Bueno, pues como veis es todo naturaleza y todo monte y eso y como ya habíamos dicho al principio que es rico en agua y tal, pues ahí tenemos la presa de Villafría que han embalsado ahí con la agricultura para dar riego a la Valdavia y están ya pues subiéndolo y ya preparándolo para que empiecen a regar cuando acaben las obras. Muy buenas, qué rincón tan precioso. Está bonito, ¿verdad? Está muy bonito. Sí. Y en el sofá de toda la vida. De toda la vida, aquí ya viejo, pero de toda la vida. ¿Quién es de aquí? De un pueblo de al lado, de las Heras, de las Heras de la Peña. ¿Y el verano aquí entonces? Sí, el verano aquí, estamos aquí, sí, julio y agosto casi todo el verano, casi todos los años, sí. ¿Y aquí en esta zona tenéis la casa? Tenemos la casa, son tres casas, una casa muy antigua y ahora la tenemos dividida en tres, la vecina que siempre está aquí todo el año y las otras dos casas que estamos solo en el verano también. ¿Y esta es la bodeguita? Esta es la bodega, sí, la estamos intentando rehabilitar ahora un poquito. Bueno, pero por fuera llama muchísimo la atención, ¿eh? Sí, sí, es que se encarga la vecina que está todo el año, es la que se encarga de mantenerlo muy cuidado y bien limpio y bien recogido. ¿Qué es de lo que más disfrutáis cuando venís al pueblo? Del campo y de la temperatura, que nos evitamos el calor de Madrid. Sí, aquí es una temperatura por la noche sobre todo, que descansamos estupendamente, es lo mejor. Y a veces cogéis esta manta, ¿no? No la dejamos, la tenemos todo el verano, la tenemos, alguna vez sacamos un poquito la pierna, pero todo el verano tenemos, estamos tapados, sí, sí. Por la noche hace fresquito, sí, es lo bueno que tiene el pueblo, que podemos descansar todo el año, todo el año, todo el verano, sí, muy bueno. Aquí hay otra convivencia en los pueblos, todo más cercano. Sí, total, total. Aquí se está como antes. En el verano hay muchos críos y nos vemos solo de año en año, pero se les ve cómo crece, se les ve cómo… aquí se nota cómo va pasando la vida poco a poco. Y entonces de año en año se le nota diferente, se nota cómo van creciendo, cómo nos vamos haciendo un poquito más viejos, cómo va pasando el año, cómo la casa se sigue manteniendo. Aquí es una paz y una tranquilidad de la que se goza que se está hinchando casi todo el año de menos. Aquí viene nuestra vecina… La que mantiene durante todo el año… Hola, muy buenas. La que mantiene durante todo el año la casa, el patio y las flores. ¿Cómo está? Mira que lo tiene bonito, ¿eh? Que va… no mucho, porque andamos ya algo fastidiados. ¿Tiene muchísimo mérito? Bueno, un poco. Somos de pueblo y ya sabes que también hay que cuidarlo. Claro. Fíjese todas las flores que tiene, todos los adornos, es que esto lleva su trabajo. Sí, sí. Tengo mucho, sí. Está muchos días, muchos años, haciendo voluntariado en guardia y por los pueblos y todo, y me ha gustado todo mucho las cosas así, sí. ¿Y la sigue, pues, gustando estar activa? Hombre, por supuesto. Siembro huerto todavía y todo. ¿De dónde viene usted ahora? Aquí, aquí. ¿Y de dónde viene? ¿Qué ha estado haciendo por aquí? En el lavadero. Estaba en el lavadero, sí. ¿Y ahora ya descansan un poquito? Hombre, claro, por supuesto. Pues ha sido un placer conocerlas. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, y a ustedes también, que puedan disfrutar mucho haciendo cosas de estas buenas. Nos encanta su pueblo, ¿eh? Sí. Sí, ha sido un pueblo, sí. La gente que viene de fuera, la verdad, que están encantados. Encantados, encantados. En el invierno quedamos pocos, pero nos asisten muy bien. El ayuntamiento viene. También, si hace falta, nos abren los de las naves. Para eso, la verdad, tenemos suerte. Este es mi pueblo. Nací aquí, me crié hasta los 17 años que fui a... Tuve que salir por estudiar, pero en el verano aquí, que es donde mejor se está. Es que es el mejor pueblo de España, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, hay... No, algunos... De hecho, algunos no vienen, yo sé. Es una broma. Este es el mejor pueblo de España, dice. Es que siempre... Diles, diles que... Me está siempre tomando el pelo. Aquí ha habido un bar en su... En su... De mi abuelo. De tu abuelo. De mi abuelo y junto a tu abuelo. Toda la de esas. Ah, o sea, que aquí antes había un bar. Sí. En esa. En la que habla en la guía. En el número 4. Madre mía. ¿En qué siglo eso? ¿Cómo que en qué siglo? Antes de la guerra. Ah. O sea, por eso dice que es el siglo. Antes de la guerra. ¿Eh? Que no estás para salir con el traje de faena. Yo la he dicho... Yo cuando la he dicho, digo, hostia, pero si esta es la que sale en la televisión todos los días. La misma... Yo veo todos los días, ya te he dicho. Me encanta. Sí, a mí también. Hace unas preguntas muy directas, ¿eh? También hay otra rubita musical. Muchas gracias, sí. Hay un buen equipo, hay un buen equipo de trabajo. Hay un buen equipo. Estamos en el Maderito, donde se reúne toda la gente por las noches con los críos que juegan aquí a Tres Marinos y eso. Y se celebran aquí también bautizos, cumpleaños, ¿eh? Sí. Y esto es la Moncloa también. ¿La Moncloa? Aquí se corta luego, aquí se hace todo, se arregla todo. Aquí en este Maderito se arregla todo. O sea, y aquí hay mucha gente por la noche. Aquí hay mucha gente por la noche. Aquí se habla de todo. De todo, aquí se habla de todo. Mira, aquí ha empezado solo... Esto es la Moncloa. Esto es la Moncloa, que se habla de todo. Mira qué mujeres más guapas hay en este pueblo, ¿eh? Sí, sí. Hay muchas mujeres. Muchas. Esta es prisa. Es que los hombres estamos, ya todos nos acercamos primero. ¿Has explicado bien lo que es el abeñante? No, que él tiene mujer, di que él tiene mujer. ¿Eh? ¿Dónde está Rosy? La Rosy ahora va a... ¿Dónde está Rosy? Va a entrar al patio ahora. El patio iba a entrar ahora. La Rosy no quiere salir. A coger a mujeres también. ¿Tú que vas a ser alcalde de aquí de habitantes? Yo estoy... ¿Tú que vas a ser alcalde? Pero di que... ¡Habla! Está aquí medio pueblo, está aquí medio año, está aquí medio año. ¡Fernando! Yo sigo me voy a esta chavala. No, 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 no. Que la veo todos los días yo en la tele. A la cara. Que dice que quiere ser el alcalde. No, le dejamos el puesto para el año que viene. No, 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 no. No, no, no. No, ahora diga león que sea el alcalde delante. Exactamente. Yo no, no, no. El precio yo no quiero, no. El alcalde es este y es buen alcalde además. No vamos a cambiarle. ¿Están contentos, señoras, que el alcalde es? Sí, muy contentos. ¿No dice nada? Es que aquí es donde deja ver las ovejas. Nos deja ver los corderitos. Aquí es donde se cuece todo. Aquí se cuece todo. Aquí, Fernando, te la juegas, ¿eh? Aquí es donde ponen a uno lo que no ha hecho, al otro lo que tiene que hacer y todo. Aquí esto, por la noche, hay un ambiente aquí buenísimo, ¿eh? Aquí es el sábado. Y es mentira que es el domingo, ¿sabes? O sea, que aquí se habla. Mira, aquí hay misera. Por la noche aquí, divinamente. Muy bien, muy bien. Mira, mi señora se acobarda, mírala. Con los padres. Hola. Muy buenas. ¿Sabes qué te ha dicho, Rosy? Que está viudo. Que va a ser alcalde. Hombre, que... Ya te conocemos bien, que te ponemos mucho, ¿eh? Esta es más famosa que Belén. La de Telecinco. Y esta ya dice que la tiene todo el día, la de Palencia, ¿eh? Yo sí, yo aquí la pongo mucho. Su marido, que es el que nos ha explicado un poquito la importancia que tiene esta zona. Que aquí se reúne. El banquillo. Bien, bien, sí. Se jugaba al calvo. Allí tenías un vestido estampado. Me parece que eras. Estás muy guapa. ¿Sabes qué pasa, calva? Al calvo. ¿Eso cómo es? Es, pues, era un palo con tres patas y nos poníamos... Y con unos palos había que tirar a darle, ¿no sabes? Y otro con una zapatilla. El que se quedaba de... Para dar a otro, se quedaba con una zapatilla. Y teníamos que pasar... Cuando se tiraba, pasábamos corriendo para el otro lado, ¿no sabes? Y entonces, si no nos pillaba nadie, seguía él, ahí de guardia. Y luego, si no, pues al que le daba con la zapatilla se tenía que poner y así. Y jugábamos a tres navíos, todo por ahí. Ahora juegamos a tres navíos, chiquitos, esconden payasos. Antiguamente también mucho. Hasta las doce y media. Anoche Alba no quería ni entrar en casa. Dice que ¿cómo va a entrar a las doce? ¿Y qué edad tiene? Trece años. Dice que no soy una niña, me dice. Pero también viene este, mira. También viene este. Pequeño también. Juegan aquí de todas las edades. Sí. Todos, todos. A la comba, ¿eh? Con los saitas juegan. Y a la comba y a todos. Está bueno esta vez que tenemos que jugar con los niños. Y llegamos ahora a la iglesia del pueblo. Efectivamente. Que estuvo cerrada durante algún año. Hace tiempo. Bueno, cuando... Sí, cuando hace un año estuvimos. Un año. Pero bueno. Se volvió a abrir. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Temas políticos. Y se ha... Pues más o menos. Más o menos. Y entonces aquí, al agrandar la iglesia, quitaron allí la piedra aquella, yo no sé por qué, ponerla aquí. La pusieron ahí. Que es la mano donde indica por donde va el camino de Santiago y las conchas. Había una inscripción en negro que ponía, pues ya no se sabe. Ajá. Ya no se sabe. El camino de Santiago pasa por aquí. Efectivamente. Y esa piedra da fe de ello. Efectivamente. Y por donde estamos pisando, esto era el antiguo cementerio. El cementerio del pueblo. Y lo que es esto de la iglesia, todavía se ve. Y este trozo que se ha hecho, pues como de dispensa lo han hecho para guardar cosas, cuando ponemos el belén, los nacimientos o las piedras, cosas de esas. Música venga, pasa, para que veas el patio a ver qué os parece. Es tu casa esta, ¿no? Sí, 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 sí. Madre mía, pero cuantísimo espacio tiene. Sí, mira, vamos a ver primero lo de arriba y luego vamos para abajo. Pero es que aquí tiene medio pueblo. No, algo menos, algo menos, no tanto. Pero bueno, pues vamos primero lo de abajo. Tenía un poco y encima... Exactamente. Ahí tiene su... Bueno, los árboles frutales, Sí, sí, pero mira, mira cómo está de peras, que se han roto ya ramas y mira ese otro. Y de esas, las cendrinas reales también. Sí, sí, sí. Y mira las manzanas, mira cómo están de manzanas. Ahí es el armario de los nietos. Pues sí. Y no está la familia. Para meter ahí las... Para meter los trastos. Para meter los trastos. Sí, 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 sí. ¿Qué hay por allí? ¿Qué tiene por allí? Mira, por aquí a la derecha, pues mira, porque veis lo que siembro. Lo que se siembra aquí. Ahí no está mi hermano Cachislamar, que se lo había explicado mejor lo de la iglesia y eso. Pero bueno. A ver, cuéntenos. Pero bueno, pues mira, ¿ves? Las zanahorias, los tomates. Aquí tenía las cebollas tempranas, que ya las he sacado. Sí, he sacado. Este trozo. Mira los tomates, sí, ya... Ya hace que... La huerta al pozo, esa. Sí, sí. La huerta al pozo. Es que la mitad de esa huerta se la compramos a una hermana de esta. Compró una hermana. Mira, no ves los pimientos, mira, hay muchos, mira de pimientos que hay. Sí, mira de pimientos. Y por aquí sigue la casa. Exactamente. Por aquí sigue el patio. El patio. El patio. Esto es el patio. El patio, ¿ves? Mira, pues por aquí unas plantitas de fresas que he puesto también, esas ha tenido muchas. Mira, este pera, este pera sí que tiene años también. Este pera le conozco yo de toda la vida. De toda la vida he estado aquí. Oye, ¿quién vive ahí? ¿Quién vive ahí enfrente? Era una tienda, que es una tienda de campaña. No, dice aquí. ¿Vesos de los niños? Claro. De Darío y de Diego. La armaron, y bueno, bueno, pues ahí vienen y ahí duermen. Ahí duermen. Y la chimenea, pues para hacer... Ese es Miki. ¿Quién es Miki? No es negro, hija. No sé dónde está. Este es uno de esos que le he hecho de comer. Ah, pensé que era... Miki y Sombra. Son negros, son negros. Aquí viene Miki y Sombra. ¿Verdad? Con ratitos. Con ratitos, sí. Muy buenas. Hola. ¿Peregrino? Sí, peregrino. ¿Qué tal el camino? Un poco duro. No, es duro porque no hay mucha habitación para para parar. Es complicado. Es complicado. ¿Un albergue para dormir? No, casi que no hay. Y tengo hoteles que están muy lotados. ¿Y dónde es usted? Soy francés. ¿Uno es francés? Sí. ¿Le gusta? ¿Es bonito? Esa parte, sí. Sí, es bonito, sí. Sí. hay otra parte que son bonitas también. Sí. Que tenga buen camino. Gracias, muchas gracias. Gracias. Imelda, esa es la casa donde nació y además fue hospital de peregrinos. Fue un hospital de peregrinos en su día. Por eso ahora la gente se queja de que no hay muchos sitios donde hospedarse. Lo que nos acaba de decir el peregrino que acaba de pasar. Entonces esto fue un hospital de peregrinos. Entonces estaba rehabilitados, estaba en muy buenas condiciones. Después nosotros lo compramos y aquí nacimos siete hermanos. La mayor tiene setenta y seis años y la más pequeña tiene cincuenta y seis, cincuenta y seis. Aquí vivimos, aquí nacimos todos, que entonces se nacían en las casas, en los pueblos. Aquí había una señora que era la comadrona y era la que nos atendía, que las señoras en aquellos entonces no iban ni al hospital para dar a luz. Y después nosotros, claro, como hicimos el chalé, el que has visto a la orilla de la carretera, pues entonces esto lo vendimos. Esto lo vendimos y la señora que lo ha comprado, pues como ves, lo tiene en ruinas. Ha habido mucha gente interesada en ello porque encima tiene mucho terreno. Entrando por estas portonas de aquí hay mucho trozo hasta la parte de atrás que se podía haber hecho ahí, pues eso, una vivienda muy hermosa de planta y piso. Y yo cuando vengo por aquí la verdad es que me emociono y me da mucha pena. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, este patio tiene mucho trabajo, ¿eh? Mucho, mucho, sí. ¿Qué tal? Años trabajando en este patio, estas dos personas. Ustedes son los responsables. Claro. Los amos. Y este es un buen amigo. Ajá, que también ha trabajado aquí. Sí, señor. O sea, que invitaban al amigo y ya que venía, pues curraba. Y muy buena persona. Pero cobraba, ¿eh? Tú cobraba. Yo era la gallina. Sí, sí. Bien, bien. Tienen bonita, bonita, ¿eh? Sí. Con todas las plantas bien cuidadas. Sí, no estamos todo el año, venimos, pues dos meses los que podemos, porque hay que cuidar nietos en Bilbao y lo que podemos venimos, hija, sí. ¿Y aquí están todos los nietos? Sí, tres nietos. Tres. Tres. Aquella, la mayor y el otro y el mediano. Ajá. ¿Y aquí es donde comen? Bueno, comer preferimos dentro, ¿eh? Comer dentro porque ahí va a ir muchas moscas. Hay moscas y lo que sea, sí. Y luego dentro está muy fresco, más fresco. Aquí esto, aunque se está muy bien aquí debajo de las parras, está mejor dentro. ¿Y el albañil vive normalmente aquí en el pueblo? Sí, ahora sí. Ya llevo más de cuarenta y tantos años. Los que llevamos nosotros también. ¿Y aquí ha entrado en casi todas las casas o que trabajando, ha trabajado mucho por la zona? Sí. Sí, te diría. ¿Qué más? Así está él, está desmochado por todos los lados. Sí, tanto trabajar, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, pero ¿no le ha faltado el trabajo? No. El trabajo no, me faltaba más el dinero. Sí, pues. Por eso trabajaba. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que no cobraba muy caro los trabajos? Hay que cobrar poco, si no, no te cogen. Además trabajó mucho con las ovejas también, tuvo ovejas, tuvo rebaño de ovejas. A la vez que cuidaba el ganado, también hacía las obras. ¿Cuántas horas trabajaba usted al día? Todas. Todas, porque el trabajo que hacía por la noche ya hacían en el río con la mujer, ya tenía adelantado. Madre mía. Iba, Casilda iba con las ovejas y él aprovechaba a arreglar casas. Y muy bien, muy bien, muy bien trabajado. Y encima han hecho una buena amistad, que cuando regresan al pueblo... Para mí es muy buena gente, muy buena gente, sí. Pues me dio la amistad por muchos años. Si vais por ahí os enseño también el patio mío, lo que he trabajado. Le enseñan las gallinas. Ah, claro. Le enseñan las gallinas. Sí, porque vais para arriba. Pues venga con nosotros. Claro que sí, bueno, pues encantada. Esto antes era un bar, tienda, mercería y aquí pues tenían de todo. Tienda, alimentación, ropa, electrodomésticos, de todo. Ah, vendían hasta de electrodomésticos. De electrodomésticos y de todo. Muy buenas. Aquí tenemos a Chucha, que es la dueña de... Bueno, una de las dueñas, claro. Y yo estuve poco, de todas las formas, era más bien Sayo y mis padres. Ajá. Sí, yo estaba en guardo, entonces, bueno, venía los veranos y ahora de vacaciones. Y antes aquí venía la gente, pues si quería tomar algo, comprar cualquier cosa. Sí, sí, el blanco por las mañanas, luego después la gente del pueblo, pues igual que ahora Alfredo. Teníamos de todo, sí. Ahí tiene alguna de las bebidas de antes. Sí. ¿De recuerdo? De recuerdo, los garrafones que se empleaban para el vino. Y mantiene un poco los muebles, la esencia que tenía. Lo que era, lo que era. Tal cual. Tal cual. Y la barra es la misma. Y la barra es la misma, sí, 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 sí. Ha cambiado un poco el mobiliario, porque lo regalaron, ¿eh? Las mesas que hay en el teleclub eran de mi padre y de mi abuelo, del mesón de Santibáñez. Sí. Y esa puerta, me imagino que da un almacén. Al almacén, sí. Y ahí es donde guardaban. El vino, el vino, lo que pasa es que ya no hay cubas, pero sí, aquí estaba el almacén del vino y bueno, y todas las provisiones que había de comestibles, sí. Y medían también telas. Telas en la otra parte. Ah, pues vamos a verlo. Aquí en este supermercado, cuando le tenía a Reyes, había colas, o sea, había familias de cinco o seis niños o siete y había mucha gente comprando alimentación y calzado y de todo. Y ahora ya, bueno, pues es... Ahora está para ellos, para disfrutar de ellos y... Y el albañil del pueblo tiene que tener una buena casa. El albañil... ¿No? ¿O qué? El albañil y ganadero, las dos cosas. Vaya vistas. Tiene unas vistas estupendas desde casa. Sí, luego abajo están las naves, que hay una altura, pues fíjate, el camino, el camino que... ¿Donde habíamos estado antes nosotros? Sí. ¿Eh? Ese es el nivel que tiene todo eso abajo. Dos plantas. ¿Y por dentro? Y por dentro, porque tiene... Lo ha hecho todo, ¿no? Toda, y por abajo y arriba y todo. O sea, que hemos estado viviendo aquí abajo, mientras he arreglado parte del otro lado. Luego me pasé allá y llevan dos pilares abajo para tener el refuerzo. ¿Todo, todo, todo hecho por ustedes? Todo. ¿La chimenea? Todo, todo. ¿La mesa, las sillas, toda la barra? Es más, que hasta la mesa, la madera, la puse de balda, o sea, de chismas, de aljambar de las puertas, por ahorrar algo que se había puesto de aquellas otras, de mostrador, mejor. Más bonito para eso. Bueno, pues ahora es un orgullo verlo tan bonito y saber que todo esto es su trabajo. Hola, estamos aquí con el marido. Buenas tardes, muy bien. Nos ha dejado entrar él, ¿eh? Hombre, sí, sí. ¿Queréis tomar una cerveza o algo, hija? No, muchas gracias. ¿No quieres? Muchas gracias. Es que hace mucho calor. ¿Cómo han trabajado, eh? Sí, ha trabajado mucho, la verdad. La verdad que sí. Sí, no, es que yo he hecho muchas horas aquí. Ha trabajado mucho porque es una casa vieja esto, ¿sabes? Completamente. Y fíjate, dentro de lo que hay tampoco, ¿sabes? Que ha estudiado. Que lo haya sido poco a poco y le salía bien. Que me dicen, ¿quién te hizo el pleno? Digo, el pleno lo hice yo. Lo que pasa es que lo hice después de la casa, digo, porque me cuesta menos mover una raya que mover una pared. Hombre, hay algunas cosas por arriba que si lo piensas, pues no habrías hecho lo mejor, ¿no? Tenemos el cuarto de estar, pues igual habrías hecho una habitación. Pero bueno, dentro de lo que era, porque ya te lo has explicado, ¿no? El cuarto de estar es... La casa era esta, por aquí se entraba, que el contador y todo es el mismo. Se entraba por allí... Era casa y cuadra. Casa y cuadra. De aquí para allá era la cuadra, fíjate. De las vacas, que por ahí se entraba una puerta, se entraba y ahí estaba. Aquí había el portal, entonces había un portal grandísimo. La casa tenemos arriba, ¿eh? Sí, sí, imagino. Por donde se entra. Aquí bajamos en el verano cuando teníamos... Te dije que tenía dos nietos. Cuando eran pequeños, ahí tenía la piscina y ahí les ponía y aquí vivíamos, hacíamos la vida, porque ahí tengo de todo. Ya ves, cocina, todo tenemos. Ahora como los niños ya son un poco mayores y el uno que se entra por allá, que se sale por otro lado con los amigos y viene por la noche tarde a dormir. Y entonces me gusta de estar arriba, pues acaso a ver cómo viene o cuándo viene. Que tiene 15 años. Y entonces ya no hemos bajado. Pero esto está mucho más fresco. Ahí tenemos toda la habitación, si queremos para dormir, la calefacción. La verdad que tenemos todo muy completito. Nada más que Dios nos dé salud. Ojalá. Para veros muchos años en la tele, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el Teleclub del Pueblo, que ahora es sede de la asociación Peña en el Maderito. Y aquí tenemos a Juancar, el que más o menos mueve un poco a todo. Hola, muy buenas. Y tal. Hola. El alma de la asociación. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos, sí. Bueno, ¿qué tal la asociación? Que además me han dicho que es muy activa y tiene mucha vida. Sí, bueno, te cuento un poquito la historia. Esto surgió, ya te digo, hace seis años con una comida entre amigos. Aquí mi cuyao y algunos más. Tomás que anda por ahí, su hermano. Íbamos a hacer una comida entre amigos, una paella. Y dije, bueno, vamos a hacer una paella entre cuatro y tal. Y vamos a hacer aquí. Vamos a implicar más a la gente del pueblo, ¿no? Vamos a poner un papel aquí que nos dejó el señor alcalde que estaba antes. Era José Ángel. Que estuvimos, la verdad, comiendo en la cabeza a muchos tipos. Porque el bar estaba cerrado. Yo lo conocía abierto cuando empezaba a venir al pueblo. Pero luego estaba cerrado. Y entonces empezamos, venga, descoche Ángel, déjanos en las llaves. Que vamos a hacer algo bonito y tal. Y bueno, ya nos lo dejó. Y pusimos a hacer un papel. El tablón de anuncio. El tablón de anuncio, la di. Claro, no estaba como está ahora, que se ha hecho una reparación importante este año. Bueno, que quiera la paella y tal, pues que se apunte aquí. Pues una cosa que surgió, que nos juntamos 234 personas. O sea... Y nos desbordó. Y nos desbordó, pero bueno, dijimos, bueno, ya lo hemos hecho. Nos echamos una pata a la cabeza. Compramos la tela esta para tapar aquí y hacerlo aquí, claro. Para poner un poco de sombra, porque si no aquí a la tarde, claro. Cogimos unos caballetes, unos tableros que le pedimos a los del pueblo, al lado de Santibáñez Pueblo. Pusimos, eso sí, las sillas que traje a cada uno. Contratamos una persona que nos enseñaría la paella aquí y hasta hoy nos la hemos perdido. Ya llevamos este año va a ser la sexta, que nos hemos juntado 222 personas. Y ya el año pasado lo que hicimos fue traer música. Caímos a una disco móvil, a Furti, que nos administró toda la tarde, porque luego a la noche, porque somos así. Y dijimos, no bocadillos de panceta para retirar los tableros y tal. Pero lo mismo, joder, ¿vamos a hacer entre nosotros? No, venga, vamos a todos. Y bueno, pues para todo el mundo. Este año también, 190 bocadillos de panceta. Pero claro, y entonces empezó... Se apunta, ¿eh? Se apunta a todo el mundo, sí. La verdad que... Y luego colaboran todo el mundo a la hora de recoger, de preparar, de limpiar el bar. Y bueno, al final, pues eso es lo que hemos hecho aquí. Una cosa... Bueno, yo soy el pueblo, yo mi mujer es la del pueblo, encima. O sea que yo he venido aquí desde el año 90 o así. Me encanta venir. Y me encanta venir, a mis hijos les encanta venir. Y vamos, y me encanta. Me encanta que juntar a la gente que esté aquí y la gente que... 200 personas de un pueblo que no las ves durante todo el año aquí, que unos van y que se reserven justo el sábado siguiente a Nuestra Señora para hacerlo, que siempre lo hacemos el mismo día. Quedamos así para decir, todo el mundo se le apunta a su agenda y así dice, coño, yo sé que tengo que estar en Aviñante el sábado siguiente a Nuestra Señora. Y así lo hacemos. Peña, el maderito, la asociación del que tiene mismo nombre y no es casualidad. No, no, sí, pues esto parece que ya surgió anteriormente y ya hubo una peña, que sería Miguel Ángel y toda esta gente ya más mayor, que ya la tenía, que un señor de Diego pintó, despintó ese cuadro en el año 84 ya cuando tenía la peña, pero eso se perdió así. Y el hermano Miguel Ángel, gelo, recuperó, que digo, oye, yo creo que tengo en el resbán todavía la bandera que no es pintó y tal. Y dijimos, bueno, pues es que no necesitamos más, recuperar otra vez todo lo que había, ponerlo, porque es mejor que lo despillar el maderito, porque estamos todo el día allí, las noches, las tardes y todo. Y así hemos empezado a funcionar. También hacemos el día, después a la Magdalena, una pancetada, pues para hacer un poquito el inicio al verano. Claro, porque el día de la fiesta sí, pero inicio al verano, pues el tema de una pancetada. Y también este año hemos hecho también 180 bocadillos de panceta, que es tanto mi cuñado que está en Iñaki y Tomás, que está en la ciudad, son los cocineros, que los tengo yo allí trabajando con las planchas, que hacen 800 tiras de panceta, que se ida así, o sea, porque metemos 4 tiras de panceta en cada bocadillo, siempre tienes que tener algo más por si viene alguno de última hora, que siempre viene alguno de última hora, pero bueno, así lo vamos haciendo, la verdad. Que se come bien, lo estamos viendo, vaya tapa que han puesto. Es una buena tapa, casi todos los días. Pone una tapita a la gente que viene. Muy buena. Pero si ha hecho chorizo, otro día es otra cosa, pero... Hoy ha coincidido el chorizo, hoy ha caído el chorizo. Chorriquito de la abuela, no sé de qué abuela será, pero de la abuela seguro. Riquísimo. Riquísimo. Prueba. Prueba. Esto hay que probarlo para saber lo bueno que está todo. El vinito sagrado hasta ahora, ¿no? Hombre, el vinito no se puede, perdonado, la cervecita, lo que caiga. Bueno, espera, que me voy a quitar porque si no, el tono nos tapa a todos. Me llamaba la atención, que me quitaría delante, que si no, no salía él. Se pone delante y me tapa la mesa. Antonio, viene de Córdoba, está casado con la hermana de mi granja. ¿Qué tal la paellada, la pancetada que nos están contando? Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos como en familia en el pueblo. Llevamos ya muchos años conociéndonos. Yo vine aquí la primera vez con 18 años. Si tengo 57, mira, a ver si nos podamos venir un poquito más tiempo por aquí para disfrutar. Todavía le dejamos entrar en casa y que siga portándose bien que si no le cerramos la puerta.